Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y estamos en la sección con Roberta Medina hablando de un tema muy interesante. Roberta, platícanos el tema porque yo ahí como que lo leí y dije, bueno, ¿qué nos quiere decir Roberta hoy? Pues muy buenos días. Hoy queremos platicar acerca de cómo es que está impactando esta generación que hoy por hoy es la generación que está presente y que rige, que es conocida como la generación de los millennials, ¿no? Sabemos que según cada cierto tiempo se van denominando a las generaciones de diferentes nombres, ¿no? Que si el baby boom, que si la generación X, pero hoy por hoy... Que a mí me tocó, Roberta, me tocó la generación X, que no sé, tú me vas a desmentir ahorita, que era más la generación en la que no sabíamos para dónde ir, no sabíamos qué hacer, a lo mejor teníamos nuestros objetivos un poco distantes, que es a comparación de esta nueva época que nos estás platicando el día de hoy. Así es. Y entonces, en esta nueva generación, estos chavos son la última generación que, aunque no nacieron con la tecnología ya integrada, ellos vivieron a muy, muy, muy temprana edad el cambio de integrarse a la era digital. Y entonces, con esto, ellos son hijos de una generación de padres que todavía tenían la idea del trabajo arduo, ¿no? De dedicarse a estar consistentemente trabajando, a dedicarse a generar ingresos. Y entonces, esta nueva generación de chavos, que son ahorita los que están menores de 30, que nacieron antes del 95, más o menos, ¿no? Estos chavos ahora, hoy por hoy, deciden que su filosofía tiene que ver más con vivir la vida, con disfrutar de la situación, más que estar enfocados en el trabajo y en estar generando todo lo que sus padres llegaron a generar, que no nada más era dinero, ¿no? Sino que era un bienestar económico. Y entonces, estos chavos tienen una filosofía diferente, donde, por ejemplo, entre las cosas curiosas, ¿no? A mencionar es que 87% de una encuesta decían que ellos preferirían ir a trabajar todos los días de jeans, que eso tendría que ser el código de trabajo. A diferencia de, seguramente, sus padres, que, bueno, nosotros aprendimos que el vestir bien, la presentación era muy, muy importante para el hecho de cómo es que desempeñas tu trabajo o cómo se habla de tu profesionalidad. Y entonces, estos chavos, hoy por hoy, estamos viviendo, todas las personas que ahora estamos en un lugar de jefatura o de mando ante ellos, estamos viviendo una situación muy, muy interesante, donde no se logra empatar las necesidades y las ideas de ambas generaciones. Porque entonces, estos chavos están más así como de, hay que disfrutar la vida, ¿no? O sea, cool, nada que me estrese, ¿no? Es muy frecuente que ellos hablen y digan, ay, es que yo no quiero hacer nada que no quiera. O sea, ¿por qué tengo que hacer algo si es que no lo quiero? Bueno, incluso el 50% dice, prefiere no estar trabajando, no percibir ingreso, a estar en un lugar donde está haciendo algo que no quiere. Claro. O que no le pagan lo suficiente, ¿no? Y entonces, estamos viendo que es una generación que viene de padres, que como a estos padres les costó esfuerzo, y vienen de otros padres que no tuvieron la posibilidad de darles todo, estos padres sí se los estaban y se los dieron a ellos. Y entonces, esto hace que estos chavos tengan menos como la conciencia del trabajar para merecer. Sí, Roberta, bueno, ya te digo que en la generación X donde me habían clasificado, ya es al final, porque yo soy del 92 y me habían hablado de esta nueva generación, ¿no? En caso, bueno, en mi casa tengo dos hermanas, una del 96 y una del 98, que caben perfectamente. Y yo todavía voy rozando esa diferencia, ¿no? De que no nos tocó la tecnología, por ejemplo, para la escuela o al momento de relacionarnos con nuestra familia. Esta tecnología, ¿cómo marca, Roberta, el hecho de que nuestras relaciones interpersonales ahora tengan que ver todo por las redes sociales? Fíjate que entre encuestas hablan acerca de que el 94% de estos chavos ya usan la banca en línea. Y entonces, de repente, está bien interesante en temas tan ordinarios como eso, donde ellos ya están acostumbrados, ellos ya nacieron con las redes sociales o las adquirieron a muy temprana edad. Y entonces, absolutamente todo lo ven a través de la tecnología. El hecho de buscar trabajo, incluso el poder trabajar a través de en línea, a diferencia de otras generaciones, ¿no? Donde nosotros nos enseñaron esta parte del contacto físico, de ver a tus amigos, de hablar por teléfono. De la entrevista cuando tienes tu primer trabajo. Claro, claro. Y fíjate que hay muchos de ellos que incluso trabajan en línea, los contratan en línea, trabajan en línea y los corren en línea. O sea, y nunca tuvieron una interacción de lo que nosotros tenemos de estar en un ambiente social. ¿Qué decir de, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron esta parte de ir a platicar con tus amigos después de hablar por teléfono? Estas son generaciones que se manejan todo a través de mensajes de texto. Sí. Ya ni siquiera está la llamada de los minutos de, ¿qué onda? Nos vemos a tal lugar, ¿no? No te tardes. Todo es a través de mensaje de texto. Entonces, eso está generando también una condición donde ellos se vinculan y se relacionan desde un lugar diferente. Sí. Y que cuando entonces queremos empatar estas generaciones, ya sea en casa, porque son nuestros hijos, o en el trabajo, porque son nuestros empleados, empieza a haber como cierto roce y cierta distancia donde hay una filosofía diferente. Lo interesante aquí sería como ciertos cuestionamientos donde, a fin de cuentas, pareciera que tienen una parte positiva en decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me interesa vivir la vida. No estresarme tanto en el hecho de generar, de generar, de generar, como pudieran haber sido mis padres, donde están enfocados en el poder dejar alguna riqueza. Pero también el otro extremo donde ellos pareciera que no tienen una visión a largo plazo para estar teniendo un proyecto de vida y hacia dónde irse. Roberta, y también lo que pienso que tiene que ver es que, pues, no sean los extremos, como tú dices, pero otra cosa que yo pienso que es importante es el que tengamos bien identificado cuáles son las edades, las, ¿cómo le podemos llamar? Las épocas, las clasificaciones, más bien, de nuestros hijos. ¿Cuáles son? De nuestros hijos, de nuestros hermanos, en mi caso de mis hermanas, de los amigos, porque muchas veces tenemos amigos menores, amigos mayores, en los que no logramos hacer esta conexión mental, esta conexión emocional, porque estamos en dos épocas totalmente diferentes. Y es algo que yo creo que nos tiene que quedar claro para poder entablar alguna relación. Y sobre todo para el hecho de cómo es que manejamos nuestra cotidianeidad, porque entonces estamos queriendo exigirle algo a alguien que nunca aprendió la circunstancia de tener que trabajar para merecer. ¿Por qué? Porque se le dio todo, porque ya se le había dado, de alguna manera, porque sus padres no quieren que vuelva a vivir lo mismo que ellos, porque sus papás a lo mejor, como tú lo mencionas, ya habían sentido este impacto del primer hijo, donde son más estrictos y entonces con el segundo ya no lo son, por ende a ellos ya no les toca toda esta situación demandante. Y fíjate, es muy interesante cómo, por ejemplo, ellos a través de estarse manejando más de la tecnología, tienden a desconfiar más de las personas. Y entonces, algo que también se está dando muy frecuente es, yo recuerdo, y esto va a sonar fatal, ¿verdad?, porque es cuando me doy cuenta que ya estoy grande, pero es, en mis tiempos, dirían las abuelitas, ¿no? Porque tanto nos molestaba que nos dijeran. En mis tiempos, ¿no? En mis tiempos, haber estudiado dos carreras, como lo hice yo, de pasar de primero a terminar ingeniería y después de estudiar psicología, era súper rarísimo. Era como, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estudiaste dos carreras? Era extraño, ¿no? Y hoy es muy frecuente que los millennials los hagan, porque se niegan a ingresar a un estado de vida, podríamos llamar adulto, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero? Terminan la carrera y es así como, ay, es que, pues, buscan trabajo y quieren ganar mucho, no tienen esta construcción de, bueno... Buscan trabajo para no encontrarlo, ¿no? Claro, no hay esta construcción de que hay que empezar como nos enseñaron desde abajo, ellos quieren entrar como en otro puesto, ganar tanto, ¿no? Y entonces dicen, ay, no, pues esta carrera no me gustó, ahora quiero estudiar, no sé qué, ¿no? Y se van a estudiar otra carrera, o son los que interminablemente están estudiando maestría con especialización, con no sé qué, con no sé qué, con no sé qué, como para, en un sentido, seguir estudiando, no tener que asumir, son las de que, por ejemplo, hoy por hoy, menos tienen la idea ni de casarse ni de salir de casa. Antes estabas hablando... Ay, 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 ay. Antes estabas hablando de generaciones que tenían la prisa por ser independientes, por buscar una relación, y hoy por hoy es así como, bueno, pues entre más pueda... Alargar este proceso. Claro, ¿no? Sigo dependiendo de papás. Y esto hace, entonces, una situación bien interesante, porque, ¿sabes? Se vuelven inadaptados en el ambiente laboral, donde estamos siendo... Las generaciones anteriores son los que estamos como en los puestos de mando, y entonces está siendo muy complicado poder empatar, porque, por ejemplo, para ellos está una condición donde el trabajo es, no sé, de 8 a 5, y la verdad es que el resto no me importa, y no estamos hablando de que sea saludable trabajar horas extras, sino cómo es que tú te empatas con el cumplir objetivos, porque hay trabajos que, por ejemplo, no necesitan que sea tanto en cumplir la hora, pero sí trabajas por objetivos, y ellos, entonces, no necesariamente cumplen los objetivos, porque no están acostumbrados. Yo salía a las 5 y me voy a las 5. Claro, ¿no? Y no están acostumbrados a cumplir objetivos, porque en su casa no fueron demandados, en la escuela no fueron demandados. Una situación interesante es, ellos también tienden mucho a ser como autodidactas, pero no tienen mucho interés en el hecho de seguir aprendiendo y seguir ampliando su conocimiento, ¿no? Entonces, hoy por hoy podemos ver que esta generación también está teniendo una implicación en el aspecto personal. Si son personas, en el hecho de que no quieren casarse tan pronto, por ende tampoco van a optar por reproducirse tan pronto, y eso, claro, que está generando un impacto social. Sí. Roberta, ¿y qué me dices de la rutina? Por ejemplo, ahorita que hablábamos del trabajo, a lo mejor las personas que siguen yendo a la escuela, ¿qué pasa con la rutina? El hecho de que, pues, generaciones anteriores estaban acostumbradas a tener una rutina ya establecida, la cumplían, a lo mejor horas extra, ¿qué pasa con esta generación que no está acostumbrada ni al trabajo, ni a la escuela, ni a las órdenes de las generaciones anteriores? Pues, fíjate que de alguna manera ellos van a generar una intención distinta, ¿no?, en el cómo ir haciendo esta dinámica. Últimamente se está viendo el hecho de una cierta melancolía de regresar a lo anterior, que es muy curioso, ¿no? Como cuando estamos en la punta del desarrollo tecnológico, de repente esto que otros llaman hipsters, o que otros llaman lo retro, está de moda, ¿no?, lo vintage, que no es otra cosa más que volver a lo pasado, pero ni siquiera desde una reinvención del pasado, es retomar literalmente lo pasado, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estamos viendo que estamos comprando los muebles de las abuelitas para volver a utilizarlos, para volver la ropa, ¿no? Entonces, hay cierta melancolía del pasado y hay algo muy interesante en torno a tu pregunta, Lidia, es los seres humanos tendemos al equilibrio y tendemos al bienestar. O sea, tarde que temprano se va a generar un reacomodo de la sociedad. Ellos van a lograr un reacomodo que los lleve a la búsqueda de esta plenitud. Lo interesante siempre va a ser algo que tú también mencionaste, que es tener presente cuál es el momento de vida y la necesidad de cada uno de nosotros al momento de querer compartir tanto la vida como compartir la casa, compartir la oficina. Entender que unos van a estar hacia un lugar y otros van a estar hacia otro. Entonces, por ejemplo, en la cuestión que tiene que ver con el trabajo de oficina, entender que son diferentes, pero que si planteamos los objetivos y planteamos... Hay una cosa bien interesante. No están acostumbrados a tener consecuencias. Esto es de otra forma, castigos, ¿no? Entonces, todo lo ven así como, ¡Ay, cómo me estás castigando! Porque entonces, aunque no cumpla, tú deberías de darme de todas maneras el permiso o tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es en el ámbito laboral, en el ámbito personal, también hay que trabajar mucho con la relación de pareja, de qué es lo que esperas tú, de qué es lo que espero yo, hacia dónde vamos. Y cuanto se tenga en claro todo esto, podría entonces vivirse con menos conflicto, que esa es la parte importante. Reconocer que cada uno tiene una necesidad diferente, que en un futuro... A mí lo que me preocupa es saber qué va a pasar en un futuro cuando ellos estén en los puestos de mando, pero bueno, la sociedad va a irse adaptando de manera tal en que también las expectativas van a ir cambiando y modificando, y bueno, eventualmente, como siempre, los seres humanos saldrán adelante buscando un equilibrio. Claro, y como tú dices, hay que esperar el momento en el que ya estén esas personas arriba, y por supuesto, en el que nosotros podamos conocerlas, ¿no? De repente son personas jóvenes, pero conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir conociendo esas nuevas generaciones. Digo conociendo porque yo también hablas y muchas cosas, es lo que te digo, me siento identificada. Muchísimas gracias, Roberta, por platicarnos de este tema. También para todas las personas que quieren consulta, que tienen alguna duda, compártenos sus números de contacto. Claro que sí, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993, 681-1993. Recuerda, fuimos los primeros especializados en temas de sexualidad y de pareja, y te ofrecemos psicoterapia desde 250 pesos, 681-1993. Y bueno, respecto a este tema, será importante también tener presente que definitivamente esto nos va a ofrecer una diferente manera de vincularnos todos y que la manera que tengamos presentes que las necesidades van cambiando con el tiempo, pues por supuesto, vamos a hacer mucho, con tener muchísima más apertura a poder adaptarnos a este tipo de cambios. Recuerda que mañana viernes a las 10 de la noche, te invitamos a la 94.5, la invasora a...